¿Qué tal? Buenas noches, hoy es 5 de febrero, estamos por acá con mi mujer, con mi otra mujer, y con Wonder. Y vamos a comer un, ¿cómo se llama? Tentu box, comida japonesa. Estamos por acá, en esta zona, de Nuria, de Marcos, bonito, hola, saludos, esto se llama, Tentu box, gracias. Saludos Sebastián, saludos. Bueno, como siempre, yo les digo, que para todo, que para todo, este, debemos de estar siempre agradecidos, como el creador. ¿Quiere uno? ¿Y qué es lo más que me quito un cubierto? No, no pica. ¿Cubierto, mija? No, no quiero. Saludos para mis seguidores, 170 y no sé cuántos. Saludos para todos ustedes, ya dimos gracias, y cuídense bastante. Estamos apenas a 5 de febrero, ya estamos festejando el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo se llama la salsa? Sí, amistad. ¿Cómo se llama la salsa? ¿Recombina con este? ¿Cómo se llama el Día del Amor? No, no quiero guirre, ah, más quí выше. Más frito, bien más frito. Voy a ponerle mucho suave de la carne. Buenísimo. Ahí estamos. Saludos a todos ustedes. Feliz noche, feliz noche. Cuídense bastante. Nos vemos en la próxima, 2020 ya. Por acá. Que te puedas comer a besito. Bye, bye.